No me atrevo a decirte Que me encantas En una fantasía te levantas Y en ella muy romántico te llevo Inseparable como pesa al cebo En mi memoria vas Porque me encantas Indescriptible Venus de Citere Yo te he llenado en locas fantasías De besos de caricias y placeres Tú has colmado mis versos de poesía Porque me encantas niña y porque eres Eres la musa de mis fantasías Indescriptible Venus de Citere Yo te he llenado en locas fantasías De besos de caricias y placeres Tú has colmado mis versos de poesía Porque me encantas niña y porque eres Eres la musa de mis fantasías No te he llenado en locas Nada de mis fantasías No te he llenado en locas Gracias por ver el video.